Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. Hoy toca ver cómo darle a Godmaster Survival en el ordenador utilizando el nuevo BlueStacks 5, que está diseñado para una velocidad endiablada y una acción sin parangón. Podremos descargar e instalar fácilmente Godmaster Survival y disfrutarlo en nuestro PC Windows haciendo uso del teclado, ratón y a pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5, que se trata del emulador que recomendamos al 100% para darle a Godmaster Survival. Sin alargarlo más, vamos a ello. Empezaremos por el principio, el primer paso es abrir nuestro navegador, nosotros vamos a usar este. Iremos a el siguiente enlace que estoy marcando en verde. Ahí la estáis viendo en pantalla. No tendréis que escribir nada de nada, tenéis un link en la descripción del vídeo y en el comentario que está pineado. Tendremos que dirigirnos a nuestra web de Usitility, donde tenemos una descripción detallada donde explica cómo puedes descargar Godmaster Survival en tu PC. Tendremos que hacer un poquito de scroll hacia abajo y clicamos en el botón de Descargar Juego en PC. Al hacer clic en el link, llegaremos a la página de BlueStacks que se trata del emulador Android que ejecutaremos para jugar a Godmaster Survival en PC. Ya os habréis dado cuenta de que ejecutar el emulador nos proporciona muchas ventajas, controles personalizados, ejecutar de forma simultánea varios emuladores y sincronización entre instancias, uso de macros, scripts, etc. Ahora ya podemos ir a descargar el Godmaster Survival haciendo clic en el botón de Juega en BlueStacks que hemos indicado en verde. Deberíamos hacer clic. La descarga empieza y termina casi a la vez y ya tenemos aquí el archivo ejecutable de la bajada. Llegados aquí lo que haremos será ejecutar el archivo de instalación, hacemos clic en el fichero. Si tenemos instalado Windows 10, nos solicitará permisos para hacer modificaciones en el dispositivo, a lo que responderemos con un sí. A ver que minimizamos el navegador para que se vea mejor el instalador. El programa instalador es bastante sencillo, consta de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Explicaremos cómo va la instalación personalizada. Sencillamente hacemos clic. Tal como se muestra, se nos especifica la ruta donde se instalará el emulador. Si queremos cambiar este directorio, deberíamos hacer clic en el botón de Elegir ruta y elegimos otro directorio para instalar el emulador donde queramos. En nuestro caso lo dejaremos por defecto. Le daremos a Volver. Tendremos que clicar en Instalar. Una vez se inicie el proceso de instalación, se procederá a bajar de los megabytes que se pueden ver en pantalla. En el momento que vosotros iniciéis el proceso de instalación, es posible que el tamaño de los megabytes varíe. La velocidad de bajada puede variar, dependiendo de vuestro internet y dependiendo de la velocidad de los servidores del emulador. Hoy están yendo súper rápidos. Cuando se completa la bajada, se empieza la fase de instalación. Puedes incluso bajar el uso de la memoria RAM con un simple clic. Esto es especialmente útil si en algún momento tienes problemas de rendimiento. Como añadido dispones de la opción de activar el modo Echo y bajar en un 87% el uso de la CPU y un 97% de la GPU además de una multitarea mucho más básica como se puede observar, BlueStacks 5 está hecho para ofrecer estabilidad y rendimiento en sesiones bastante largas de juego. En mi caso la instalación ha finalizado. Ahora, el emulador se ha lanzado sin intervención. Como podéis ver, en la parte inferior hay una barra de progreso que se va a llenar y cuando llegue al final, se abrirá el emulador por primera vez. Lo cierto es que el emulador ya se ha lanzado, podemos observarlo por primera vez. Antes de avanzar, como podéis ver, nos ha creado dos iconos justo en el escritorio del PC. El que correspondería al BlueStacks y también el del BlueStacks Multi Instance. Comentar que el icono del BlueStacks que es el interesante. Cuando deseemos utilizar Godmaster Survival en el ordenador, hacemos doble clic en este icono y ejecutaremos el software. El icono para BlueStacks Multi Instance nos posibilita ejecutar varias instancias del programa. Y con el actual y mejorado gestor de múltiples instancias de BlueStacks 5 en modo de bajos recursos, los jugadores pueden tener operativas más instancias de juego en menor tiempo y con mucho menos delay. El siguiente paso es imperativo hacerlo, y se trata de acceder a la Google Play Store. Daremos clic en Play Store. Como comprobaréis, se lanza la Google Play. En este paso tendremos que iniciar sesión. Ahora en el momento que lleguemos aquí, debemos hacer el siguiente paso de forma obligatoria. Así que realizaremos clic en Iniciar sesión. Nos indica Comprobando información. Indicar que en alguna ocasión se puede quedar atascado en Comprobando información y no se mueve. Si esto sucede, podemos intentar hacer login después de unas horas y lo más probable es que se haya solucionado. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos recibirá con los términos del servicio. Los vamos a aceptar haciendo clic en Acepto. En este punto, se nos da la opción de hacer una copia de seguridad en el cloud de Google. Por defecto se queda marcado y creará un backup o una copia de seguridad de los datos del dispositivo en Google Drive. Yo no lo voy a realizar, si vosotros preferís hacerlo, adelante. Hacemos clic en Acepto. Google Play es lanzado por defecto de forma totalmente automática para poder instalar el juego. El primer paso es ir al escritorio del emulador haciendo clic en el icono resaltado en verde. Podemos ver que en el escritorio podemos hacer clic para instalar el juego empleando el botón de Instalar Juego, que os estoy marcando en verde. Si hacemos clic, se abrirá Google Play. Aquí tenemos el juego. Entonces vamos a realizar clic aquí en el botón de Instalar, que estoy indicando justo ahora en verde. Y va a empezar el proceso de instalación. Ahora va a descargar e instalar el juego, puede que tarde un rato o que no tarde nada. Ese tiempo cambiará según lo rápida que sea nuestra conexión. La instalación ha finalizado. Seguidamente iremos al escritorio del emulador haciendo clic en el botón resaltado en verde, para abrir Godmaster Survival de forma inicial. Una vez que lleguemos al escritorio, tendremos que hacer clic en el nuevo icono que se ha creado para Godmaster Survival. Se ejecuta el juego por primera vez. Ahí lo vemos, puedo hacer clic en cualquier parte de la pantalla y por si fuera poco usar el teclado. Os explico el tema del volumen del emulador. Lo tenemos aquí. Tenemos el icono de más volumen y el icono de menos volumen, de esta forma no nos colgamos del volumen de Windows para subir o bajar el volumen del emulador. Si queremos la experiencia de juego completa, hay la posibilidad de configurar el modo pantalla completa. Para esto disponemos de dos opciones. Esta es la inicial, realizamos clic en ese icono que está indicado en verde. Y maximizamos la ventana, quedando un borde arriba, otro a la derecha y otro en la parte inferior. Para disfrutar del juego al 100%, haremos clic en este icono para abrir el fullscreen. Y ya podríamos disfrutar del juego en el modo fullscreen. Para salir del modo pantalla completa, simplemente tenemos que pulsar la tecla F11. Y ya estamos en modo pantalla normal. Ahora os enseñaré una configuración de botones que es muy interesante. De esta forma podemos usar el juego de forma más sencilla. Lo primero es dar clic en este icono de teclado. Y ahí podremos modificar las configuraciones necesarias. Yo voy a dejar la parametrización así, pero si necesitáis modificarla, podéis hacerlo sin ningún inconveniente. Como veréis, el emulador está en su totalidad en nuestro idioma. Algunas veces sucede que no se ejecuta el emulador en el idioma correcto y, en cambio, se abre en otro distinto como el chino. Para configurarlo en el idioma que queramos tendremos que ir a la rueda dentada. Y aquí dentro de otros ajustes, haremos clic en el desplegable de idioma. Podemos elegir el idioma que queramos. Inglés, chino, etc. Una vez escogido el idioma, tendremos que guardar y automáticamente se reiniciará el emulador. La próxima vez que ejecutásemos el emulador, tanto este como el juego se verán en el idioma elegido. Algo que tendríamos que tener claro, es que recibiremos un email indicando que se ha vinculado un terminal no conocido a nuestra cuenta. Nos preguntará que si somos nosotros los que hemos vinculado ese dispositivo. Sí, como somos nosotros no tenemos que preocuparnos, ya que el emulador está simulando un dispositivo Android. Y para comprobar cuál es el dispositivo que se emula en ese momento, nos venimos aquí, a la rueda dentada, hacemos clic. Tendremos que ir hasta, modelo. Y aquí veremos que el emulador está emulando un teléfono móvil Samsung. Por este motivo es bastante probable que recibamos un correo diciendo que se ha aparejado un dispositivo Samsung a la cuenta. Así que nada gente, hasta aquí llega el tutorial deseo que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil. Si es el caso, dadle un gran like, suscribíos, y cualquier coment, duda o mejora, la podéis dejar en la parte inferior en la caja de comentarios. Clicad en alguno de los vídeos que os salen por pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.